Te amo, acércame a Ti, Señor Cristo. Te amo, me entrego en adobesión. Levantaré mi voz, y en adoración, mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad, que quieres escuchar, son sólo para Ti, Señor. Cristo te amo, acércame a Ti, Señor. Cristo te amo, Cristo te amo, me entrego en adoración. Levantaré mi voz, y en adoración, mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad, que quieres escuchar, son sólo para Ti, Señor. Palabras de verdad, que quieres escuchar, son sólo para Ti. Señor, conmigo, en adoración, mi corazón dirá tu corazón. Si, Señor, palabras de verdad, que quieres escuchar, que nuestro corazón siempre haya un tacto completo. Amén. Palabras de verdad, que quieres escuchar, son sólo para Ti, Señor. Palabras de verdad, que quieres escuchar, son sólo para Ti, Señor. Te adoración, que quieres escuchar, son sólo para Ti, Señor. Te adoramos, Padre. Te reconocemos como el Rey de Reyes, y el Señor de los Señores. Gracias por delamar Tu Sangre, en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, Señor. O Señor, Señor, digno eres, digno eres, digno eres, digno eres, salvado Rey. Recibe, recibe de tu iglesia nuestro cántico, recibe nuestra adoración, recibe, no te canses, no, 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 no te canses de amarme tu Señor, recibe nuestra adoración, recibe, recibe, oh Señor amado de mi alma, recibe, oh Señor amado de mi alma, siempre, no te canses de amarme tu Señor, oh, 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 oh No te vas, no te falles, no, tu Dios te cuidará. No te voy a ir como nuestro Rey. No, no, no. Recibe Señor, recibe nuestro cántico de amor. Aleluya, recibo de alza. Digno de la gloria, digno del humor. No hay nadie como tú, nunca lo hará. Somos tu iglesia, somos tu pueblo. No te canses de reconocer a tu Dios. No te canses de alabarme. Oh, bendito que sea la gloria, digno de Jesús, mi fiel amigo. Amén. Amén. Amén.